Quieres que haya bendiciones en tu vida, ¿verdad? Las pides en tus oraciones y esperas que se te concedan, pero tu mayor plegaria ya ha sido escuchada. La mayor de todas. Cada vez que te llega un aliento, se te concede una bendición. ¿Qué te parece? El aliento. ¿Qué piensas de eso? ¿Y sabéis una cosa? La divinidad ya sabe lo que deberías pedir en tus oraciones. Y solo lo sabe ella. E incluso antes de que se lo pidas, la divinidad atiende a tu plegaria. Esa es la respuesta a tus plegarias. La llegada del aliento. ¿Qué trae consigo? ¿Qué trae consigo? El mayor de todos los regalos posibles. Nos trae, nos inunda con el regalo de la existencia. No la indolencia. La existencia. La existencia. La vida. La vida. ¿Comprendes lo que es la vida? No. ¿Lo llegarás a comprender? Desde luego. ¿Cuándo? Cuando se te acabe. Entonces te dirás, ¡Ah! Eso era. Cuando te cuesta respirar, mirad. Esto es... Y a mí me entusiasma esto, la verdad. De verdad. Esto es mi vida entera. Es algo maravilloso. Es algo hermoso. Y no proviene de ningún libro. Es de sentido común. Es algo tan evidente. No hace falta ser un genio. Ni un catedrático. No hace falta que seas nada. Solo es preciso ser un ser humano para comprenderlo. Así es de simple. ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo comienza tu historia? Voy a decírtelo. Empieza cuando inhalas, cuando tomas tu primer aliento. Porque ni siquiera has salido. Cuando por fin apareces, asomas a este mundo, estás mojado y amoratado. Azul. Azul. No estás vivo. ¿Para los médicos? No está vivo. Hasta que... Inhalas. Y respiras por primera vez. Y cuando lo haces, en ese momento ocurren dos cosas. Tu color empieza a cambiar de azul a rosa. Y el flujo sanguíneo del cordón umbilical empieza a decrecer. Ahora el sistema sabe que tú estás vivo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Crees que el aliento se pregunta, no sé si este niño puede ver? No sé si este niño puede oír. No sé si este niño es listo. No sé si este niño será rico. No sé si este niño aportará algo bueno a este mundo. No, 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 no. Ocurre una sola cosa. Y todo se pone en marcha. Así es como comienza. ¿Y sabes cómo termina? Incluso si esa persona retuviera el aliento, exhalará por última vez. ¿Y en ese momento qué significado tiene esto? Ninguno. ¿Aún te preguntas por qué fuiste creado? ¿Todavía te preguntas por qué estás aquí? ¿Todavía te lo preguntas? Quizás solo quizás sea para disfrutar de la divinidad. porque si se trata de disfrutar es lógico que quieras disfrutar de lo mejor. Y solo hay una opción. Y no es esta, ni esta, ni esta. Lo mejor está en ti, pero no está aquí, sino aquí, en el corazón. En el corazón. En el corazón.